Saludo a Catherine Rooney, directora de investigación y estrategia en Baltic Capital Markets y Alberto Bernal, director de estrategia global XpInvestment. ¿Cómo están? Bienvenidos, hola. Gracias. Catherine, el dólar repuntó este jueves justamente por el anuncio del alza de tasa de 75 puntos base por parte de la Reserva Federal de la Fed. ¿Qué opinas de este aumento y de un posible escenario de recesión? Bueno, la Fed se ha enfrentado en un escenario donde tiene que subir tasas. Se le ha forzado la mano porque la Fed ha quedado muy detrás de la curva con respecto a las presiones inflacionarias. Lo de 75 sí me sorprendió un poco, pero ya tocaba. Y lo más probable, Lucero, es que van a seguir incrementando tasas porque la inflación es bastante estructural y no vemos de que sin aumento, sin retroceder los estímulos gigantes que tanto el gobierno como el ente monetario hayan inyectado, sin retroceder esos estímulos, pues la inflación va a seguir siendo un problema. Entonces, la Fed subiendo tasas, claro, arriesga un frenazo en la economía. Y lo cierto es que ya la economía venía en desaceleración. Así que sin duda alguna aumenta la posibilidad de una desaceleración más fuerte. Alberto, ¿qué opinas justamente de esta respuesta de la Fed a la alta inflación con este aumento agresivo de tasas? También te pregunto, ¿hasta qué nivel de tasa podría aguantar la economía estadounidense antes de caer en recesión? ¿Qué opinas? Pues, Lucero, mira, déjame primero que todo confesarte que ayer fue la tercera vez en 10 días que yo cambié mi expectativa de qué diablos iba a ser la Reserva Federal. Yo en mis 21 años que llevo haciendo esto nunca había visto un escenario de incertidumbre tan fuerte para un banco central del mundo desarrollado. Para países del mundo en desarrollo esta volatilidad es bastante normal, pero en un país, en el mundo desarrollado esto casi nunca pasa. Yo esperaba antes del dato de inflación del año pasado que subieran 50 básicos ayer, pues, después del dato subía 75. Efectivamente subieron a 75, pero yo el martes había dicho que iban a subir 75 en julio y ya cambié a 50 para julio. ¿Por qué? Porque ayer salió un dato extremadamente importante, Lucero. Ayer el Atlanta Fed Nowcast, que es un sistema econométrico que nos muestra lo que podría pasar con la economía, ayer dio cero, cero para el segundo trimestre. O sea, que es posible y eso que solamente tiene datos a mayo. Y la cosa en Estados Unidos se ha desacelerado más por evidencia anecdótica, te lo puedo decir, por conversaciones con personas que venden propiedades, por lo que se ve en retail, etcétera. Yo creo que junio va a ser peor que mayo. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que es increíble porque yo hace tres meses decía, le decía a mis clientes, no hay posibilidad que Estados Unidos entre en recesión en 2022. Pues creo que vamos a estar en recesión el primero de julio del 2022 porque vamos a tener crecimiento negativo en el segundo trimestre de este año. Entonces, pues aquí lo relevante es ver qué tan grave va a ser la recesión y ojalá no implique una caída fuerte, por lo menos en términos interanuales.